Parada técnica en Izúcar de Matamoros, donde además del mercado que nos proporcionará la canasta, están los creadores de las piezas de barro policromado más creativos de México. Ojalá se nos pegue algo al visitarlos. En este lugar se encontraron vestigios de piezas de cerámica ritual y ornamental que actualmente se exhiben en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Será que la herencia artística permaneció por años hasta desembocar en la familia Castillo? Para averiguarlo, nos dirigimos al número 3 del Callejón del Partidario, donde desde hace años reside esta familia, quienes dedican su vida a elaborar piezas de barro que más que figuras artesanales son verdaderas obras de arte mexicano. Alfonso Castillo Hijo es quien nos recibe. El barro lo traemos de San Andrés a Huatelco, del estado de Morelos. Ya lo tardado viene en la pintura. En la pintura sí, ahí se lleva uno fácil, fácil un mes, dos meses. De pronto, somos testigos de cómo empiezan a dar vida a una bola de barro. Más o menos como esto está haciendo él, la base y la vara esta. Marta Hernández, la madre y uno de los pilares de este imperio artístico, hace su aparición. Hola señora, mucho gusto. ¿Usted también colabora? Sí, yo aprendí cuando me crece. Su marido, Alfonso Castillo, fue el visionario que decidió dedicarse a lo que él mejor sabe hacer. Y este, nos anduvimos puerta por puerta en México, en Cuernavaca, en Oaxaca, ofreciendo nuestras piezas chiquitas. Y uno nos decían que sí estaban muy bonitas, pero ahí regresen después. La familia Castillo empezó elaborando los árboles de la vida. La imagen del árbol y la tradición de tenerlo como un símbolo proviene de la mitología de los pueblos prehispánicos que tienen al árbol como signo de sabiduría, longevidad, arraigo, permanencia. Es mi momento y yo no podía quedarme con los brazos cruzados solo viendo cómo esta familia crea arte. Sé que puedo superar cualquiera de las figuritas, solo díganme cuál. Esa es la cabecita, ¿verdad? Y ahora hay que darle color, aunque Doña Marta no fue precisamente fan de mi figura. Así que me presto una de las mariposas hechas aquí para que pueda pintarla. Ahora, ¿qué color le gusta más? ¿El rosa, morado? Rosa. Dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, yo no estoy aprendiendo solo una cosa nueva, muchas cosas nuevas. ¿Es toda? ¿Toda rosa? Sí, toda rosa. Después que se seque ya se desvanece con un color más fuerte. Quiero señalar algo que seguramente marcó a mi generación. ¡Oh, sí! Lo recuerdo perfectamente bien. Fue en aquella infante época, cuando no me perdía el programa, donde una mujer de edad 2, que 3 madura. Aunque no sé cómo le hace, porque hasta la fecha sigue sin canas ni arrugas. Oh, sí, sí, lo recuerdo. Nos enseñaba a hacer manualidades, a utilizar las tijeras con punta chatita. Oh, sí. Oh, sí, su personaje de niña, con trenzas largas y gorrito azul. Es memorable. Pero lo más sorprendente en este programa educativo, era que las manualidades a realizarse milagrosamente estaban listas en cuestión de segundos. Y nuestra conductora favorita, en vez de líder creativa, parecía maga. Pues sacaba las figuras ya hechas por debajo de la mesa. Siempre quise repetir esa increíble magia en un programa de televisión. Bueno, pues después de todo un día de trabajo con la mariposa, que empezamos hace aproximadamente unas que tres horas, más o menos. Este, ya le estoy poniendo los últimos puntitos. Que le van a dar vida a mi mariposa. Lo mejor de todo esto es la condescendencia de la señora Marta, que se sabe cómplice de esta mentirota. Pero también sabe que todo es por el bien del programa. O a lo mejor también fue fan de aquel legendario programa. Como todo, el arte de la familia Castillo evolucionó con el tiempo. Este es el trabajo que hacían la madre de mi esposo. Era más rústico. No creo que sí. Sí. Ha ido mejorando bastante. Sí, pero me gusta porque mucha gente viene y dicen que lo ven así como muy rústico, pero que muy auténtico. La visita con esta familia nos conecta con el arte mexicano y descubrimos que no hay que ir a una galería o a un museo para toparnos con obras maestras que pueden ser parte o incluso motores de la modernidad mexicana con una puerta abierta a la más pura expresión humana. Después de un baño de cultura, ahora sí nos dirigimos al mercado. Aunque hay que meterle velocidad al asunto, porque doña Eva ya me espera comer. Mmm, qué rico. ¿A qué huele?